...todo a CERTV, dando gracias a Dios la oportunidad que nos brindan ustedes acá y agradeciendo pues también a toda su radio audiencia y teleaudiencia. Hasta el momento ya estamos a punto de arribar a casi mil títulos de propiedad desde nuestra primera entrega como administración del buen gobierno del presidente Laurentino Cortizo, la Autoridad Nacional de Administración de Tierra, por instrucciones de su administrador general, el licenciado José Gabriel Montenegro, dio inicio a lo que podríamos llamar la primera entrega de esta administración en el marco de la conmemoración de los 500 años de la ciudad de Panamá, el pasado 14 de septiembre, en el área este de la ciudad, 24 de diciembre, donde hicimos entrega de alrededor de 500 títulos de propiedad a moradores de San Martín, de Pacora, el 24 de diciembre, Mañanitas, Tocumen, y luego continuamos en la ciudad de Santiago, el pasado 31 de este mes de septiembre, donde alrededor de 300 familias se vieron beneficiadas con la entrega de títulos de propiedad y así, este 6 de septiembre, en Alange, la altiva provincia chiricana, más de 250 familias se vieron beneficiadas y la programación incluye en este mes de septiembre, el próximo 20, en Río Hato, en la Casa de la Cultura de Río Hato, en Coclé, donde también estaremos haciendo entrega de títulos de propiedad, y en el marco de la celebración del Festival de la Mejorana, donde sin duda usted estará presente, allá tendremos también para mi provincia de Los Santos una entrega de títulos de propiedad, con el cual rebasaremos la primera meta de más de mil títulos de propiedad en el concepto de entrega masiva, que es una función social establecida por ley para beneficiar a la población, sobre todo la población más humilde, y como dijo el presidente Cortizo, que le impresionó, le llamó la atención, le agradó, en estas entregas que estuvo en el este de la ciudad de Panamá, así como en Chiriquí, la presencia de la mujer panameña ronda más del 50% de las beneficiarias de estas titulaciones son damas, así que nos agrada poder cumplir con esa función social y con la mujer panameña. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar estas personas para recibir su título de propiedad? ¿Cuánto tiempo esperaron? Pues son historias lamentables, son ciudadanos que han esperado 15, 20, inclusive más años, para recibir esta entrega, de este título de propiedad que le concede el patrimonio de su familia. Es una de los pendientes que tenemos en esta administración del presidente Cortizo, la ANATI, la Autoridad Nacional de la Administración de Tierra, mejorar los mecanismos y los procedimientos para agilizar esta entrega de títulos. Debo mencionar que hay varias fórmulas de titular la tierra. Como le dije, el tema masivo es una función social, es un procedimiento donde el Estado interviene en beneficio de familias más humildes. También está la titulación por reforma agraria, lo que se conoce por reforma agraria, ley 37, que es un mecanismo ya más individual. Costas e islas, que son mecanismos ya para propiedades un poco más costosas, pero todos los mecanismos tienen la intención, esta administración, de revisarlos y mejorar los procesos, eliminar ese exceso de burocracia para que sea más eficiente y reducir los tiempos de la titulación. Ayer, por ejemplo, recibimos a la Asociación Nacional de Topógrafos, quienes nos dijeron que en los últimos 10 años es la primera vez que la administración de ANATI los atiende, porque son como se decía ayer, uno de nuestros funcionarios, el alma de la titulación. El topógrafo privado es el que la persona contrata para levantar los planos y con ellos pudimos ya ir estableciendo una serie de elementos para mejorar, ser más eficiente y sobre todo transparencia en los procesos de titulación. O sea, que las personas a veces pasan muchos años con la propiedad, pero se puede decir que cometen entonces el error de no registrar sus tierras. Sí, precisamente debido a la burocracia, debido a la falta de transparencia, es que el ciudadano se ve envuelto en la situación de que, hombre, por aquí vinieron, hicieron una medición, dos, tres años después ya se olvidaron de mí, así que es un poco que la administración del Estado, en este caso la ANATI, le preste atención a estos temas y se aboque a la ciudadanía. O sea, escuchar a la gente, atender a la gente y proceder de una manera más eficiente y transparente. ¿Se han encontrado algún tipo de anomalías al momento de hacer este tipo de inspecciones con las tierras? Sí, definitivamente. Ayer con la asociación de topógrafos, ellos nos advertían de algunas situaciones técnicas que vamos a corregir, sin duda alguna. Por supuesto, hemos experimentado en los últimos años situaciones de falta de transparencia que ya se han venido corrigiendo. Es un proceso en estos 70 días de la administración del proceso, del presidente Cortizo, perdón, en la cual el administrador general, el licenciado Montenegro, ha establecido directrices concretas para la atención al usuario, mejorar el tema de transparencia. Hemos implementado, por ejemplo, la secretaria judicial en la sede central, aquí en El Dorado, en Panamá, para que las personas puedan tener acceso a su expediente. En algunas ocasiones nos han contado ciudadanos que están en su proceso de titulación y que pasaban los meses y ni siquiera podían tener acceso a su expediente. Son situaciones que hay que mejorar porque la transparencia es parte del procedimiento, ya que estamos hablando del patrimonio de los panameños. Y sobre todo, buscar una respuesta y darle solución a estas personas que por muchos años están esperando su título de propiedad. Es correcto, así mismo es. ¿Cuándo será la próxima entrega de títulos de propiedad? La próxima entrega, Dios primero, es para este 20 de septiembre. Está programada para la ciudad de Río Hato, en Cocle, la Casa de la Cultura de Río Hato, en la que se espera alrededor de 300 títulos de propiedad para la provincia pujante coclesana. Así que esperamos contar la presencia de ustedes que han estado con nosotros en todas las entregas. Sabemos que esta no será la excepción. Y pues, ir avanzando. Proceder a entregar estos títulos es un paso muy importante en la mira de lograr eso que estamos hablando. Transparencia, eficiencia y atender a la ciudadanía en otorgarle ese título de propiedad que le da la seguridad jurídica de que este es mi patrimonio y como dicen los ciudadanos en muchas ocasiones cuando se le entrevista saber que nadie me lo va a quitar. Título en manos de tener claro que eso es mío por lo que he luchado por muchos años. Así mismo. Gracias, don Dito, por acompañarnos. Gracias.